¿Sabía usted que por primera vez en la historia documentos de Costa Rica han sido tomados en cuenta para ingresar al Registro Internacional de la Memoria del Mundo de la UNESCO? Sí, así como lo oye, esos documentos fueron declarados de importancia para toda la humanidad. Conozcamos un poco más. La UNESCO tiene un programa llamado Memoria del Mundo, en donde recoge diversos elementos de las naciones para ofrecerlo a toda la humanidad. Uno de esos programas tiene que ver con los archivos. Y en esta oportunidad la UNESCO ha elegido la documentación de archivo de la disolución del ejército en Costa Rica como un documento digno de ser estudiado en todo el mundo. Costa Rica pasa a ser entonces un ejemplo para la humanidad gracias al programa Memoria del Mundo de la UNESCO, Organización Especializada de Naciones Unidas en materia de educación, ciencia y cultura. Ese proceso lo ha iniciado el Comité Costarricense de Memoria del Mundo, que funciona adscrito a la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO. Incluye documentos de la Junta Fundadora de la Segunda República, documentos de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, que sustentan jurídicamente aquella decisión histórica en donde Costa Rica proclamó que no necesitaba una institución militar permanente, por eso las Naciones Unidas decidieron en su oportunidad que aquí tuviera su sede la Universidad para la Paz. Hacia el mundo, Costa Rica afirma que no hay países grandes y países chicos, que un país puede tener una dimensión física relativa, como es Costa Rica, pero ser primeros en el mundo en algo. En este caso, en el amor a la civilidad, el amor a la paz, el amor a la cultura y a la convivencia pacífica de los seres humanos. Continúa con nosotros y seguinos a través de nuestras redes sociales. Y recordad que vos y yo estamos a tan solo un clic.